A la verga, si la mandaron ya ¿Puedo ir avanzando? ¡Hay un muerto! ¡Hielo, hielo! No me puede bailar, vamos No me lo puedo creer ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah, mariposas, mariposas, mariposas! ¡Gente, cómo dejo de bailar! Todavía no puedo dejar de bailar ¡Chicolache, chicolache, chicolache! ¡Ah, vale! ¿Dónde es? No tengo ni idea, pero cuidado ¡Escaneeen, escaneeen! ¡Solo sigan adelante! ¡Hola! ¿Lucho? ¿Lucho? Sí, hola Tommy ¡Ay! ¡Cucho, cómo tienes esa máscara! ¿Quién soy? ¿Qué máscara tengo? Ahí putamadre... Acá no hay nada, gente Quiero que quiera para atrás ¿Qué es esto? ¡Qué linda la idea! ¡Es un puente! ¡Acá hay un puente, acá hay un puente! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado con los bichos! ¡Sí, no los toquen, no los toquen, no los toquen, no los toquen! ¡Ah, pero al puente! Al puente no podemos ir todos porque se cae, hay que ir de dos en dos a lo mucho No, no, no pasa nada, no pasa nada Seguro A ver ustedes, tres primeras, yo voy, yo voy, yo voy Para, para, no vayan a saltar, no vayan a saltar No mames, no mames, no mames No mames Bueno, pasamos de chill Bueno, estamos completos No dicen ¿Nadie se murió? Muy realistas, muy realistas, muy realistas No, nadie murió, nadie murió Realistas ¿Y la puerta? Ah, vale, acá está, nos vamos adentro Nos has jado el poquete Oye, ¿cuál es el diferente del juego? No sé si se ve mejor o qué verga A verga, me parece que era un bicho Dale, que hay un Luigi poseído Ah, a verga, ¿qué es esto? Es parte de... Oye, puede ser un mutuo, ¿no? ¿Cómo se llaman los del mod? El que te hagan cuidado Es una mina Cosa, mames, una coja... Agarre esa, agarre esa, agarre eso ¡UICUA Daisy! Cuidado Oh, lo que ves a... Por ahí, no... Oché Emi, 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 ven, 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 Emi, ven la listerna, pero tu no pongo la listerna la listerna la listerna que paso? ahhh que paso? que que mierda que paso? vi una luz literalmente vi una luz yo justo empecé a volar que estamos viendo que fue el pendejo que hizo explotar la hijo puta mina no se a mi no me miren a la verga ok bueno somos mas murdos que vivos yo no me siento mal que paso aqui? un panal se llevó otra vez pregunta es como como salimos? yo creo que no se puede amigos se llevaron un panal mas trae cara wey pam 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 agarraron el panal, aca lee en el chat no no solamente si muero no mas quien es? que entra entra gracias gracias que no mames hay un bicho raro que mierda que mierda que no eres un imbécil que mierda eres tremendo suquete ¿Cuántos somos? Somos 8 muertos y hay un montón de vivos todavía ¿Tienes linternas o tienes linternas de sobra? Gente, votemos Misty, hay un regalo Hay un regalo, hay un amigo Hay un amigo por aquí ¿Quieres saludarnos? No, no, yo creo que estoy bien Mira, ven, ven, acá hay dos amigos, wey ¿Cómo se murieron? ¿No estaban en la nave ustedes? ¿Cómo se murieron? ¿No estaban en la nave ustedes? ¡Oh, crap! Solo tienes que verlo, no pasa nada Le pasas por al lado, pero lo pasas en la nave Sí, pero cuando lo dejas de ver, ¿qué te hace? Hay que abandonar el sitio No, damos skills Mira, ¿qué cosas? Me da risa que O sea, te pasas por la... Quédate viéndolo, quédate Quédate viéndolo, quédate Quédate viéndolo por aquí Pero llegas a la cámara de aquí, no? Y es súper chill Cargando el puerto en la nave ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pero si no estaba viendo ¿Qué? ¿Qué? Quédate viéndolo cargando a alguien Oigan, ¿creen que se sienta así? Como que hay un montón de gente esperando Y de la nave aparece alguien y dice ¡Ay! ¿Qué pasó? Yo estaba viva ¿Han muerto todos? Pues es ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Qué coño! ¿Qué están poniendo, mano? Picharon la mina y no se dio cuenta ¡Messi! ¿Qué te puedo decir? ¡Eh! ¡Messi quiere ver! ¿Dónde está la música? ¿Qué tal? ¡Hola, Mel! ¡Ay, ese tipo, ese tipo! ¡Dale! ¡Silencio pusieron! Igual van a morir, hay abejas en el inicio de la nave. ¡Amigos, miren a Michu! ¡Ahí nos murimos con las abejas! Cuando le pongo su cámara nada más le puedo oír el culo. ¡Qué pedo! ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué, güey? ¿Premio o castigo? Está bien, ¿no? ¡Me muero! Nadie va a poder pasar. ¡Hay abejas en la nave! ¿Quién es uno de los pendejos que pusieron dos abejas en la nave? ¡Usted se murió, mire! El banal paga bien. Si te la lleva. Ya fue. Estás por el delante de Michu. ¡Aaaah! ¡Me matas! Michu tiene que ir, nadie va a poder entrar a la nave. No, nadie va a poder entrar. A no ser que se hayan montado las abejas. Nadie va a poder entrar allí. Sí, porque llevan esas hasta ahí. Hay gente afuera, ¿no? ¡Mira! ¡Milli detrás de Venezuela. Mira, Yusnova está llevando algo. ¡Qué mamada! ¡No! ¡No, Bruno! ¡Le está diciendo a Nova que es un inmencil! Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡No me la puedo creer, no me la puedo creer! ¡¡¿quién fue el idiota?! ¡¿quién fue el idiota?! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡El bichito! ¡El bichito! ¡Bailando! ¡En Chile! ¿Qué haces? ¡Bailando! Escuchen Silvia Silvia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Están todos ricos! ¡Miramos dos o tres! ¡Escuchen! ¡Escuchen mamagüevos! ¡Los cadáveres no tienen que perder los cadáveres! ¡Si se mueren recolecten los cuerpos! ¡Porque nos van a caer! ¡No hay plata! ¡Vamos! ¡Te callas! ¡Yo solo quiero decir! ¡Aquí! ¡No hay plata! ¡No hay plata! ¿Quién es el que estaba al lado? ¡Que se quente en la cama! ¡Que se quente en la cama! ¡La verga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! 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 ¡En este no pasa nada! ¡En este no pasa nada! ¡lvajolos! ¡P 다 de piedra! Ustedes dépagueron nosotros... ¡Puta! ¡Pura infermítico! ¡Gorre! ¡yes! ¡Que puto error! ¡El verdadero terror del Thetal Company! ¡Fraficio como que me mates es un virunito! ¡Cuidao! ¡ Minute a la izquierda! ¡ futura. ¡Si! Mira, mira, acá, mira ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¡Vamos, verga! Bálenle para que piense que estás loco ¡Vamos, verga! ¡Bálenle, válenle! Puta, ¿qué fue? ¡Válenle, válenle! ¡Válenle, válenle! ¡Válenle, válenle! ¡Válenle, válenle! ¡Se murió Swally! ¡Ya se murieron dos! Acá tiene que haber algo, porque ha explotado ¡Entiendenme muchachos! ¡Lo voy a bailar! ¡No voy! ¡No volten, no volten! ¡F Swally en G! ¡Etoí tan la interés! ¡Etoí tan la interés! ¡Etoí tan la interés! ¡Etoí tan la interés! ¡Ah, qué imbécil! ¡¿Quién pisó?! ¡Mécilo, está gigante, está la mina! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Este revuja! ¡Se lo dejamos de verlos! ¡Cuidado! ¡No mames! ¡Ah! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Gracias! ¡A ver la cámara! ¿Qué pasa acá? ¿Por qué acá te se volvió? ¡Ja ja ja ja! ¿Maldoneta? ¿Qué hay acá? No sé, ya poniéndonos patrocinados ¡Oh! 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 ¡La mierda! ¡Oh! 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 ¡La mierda! ¡Oh! ¿Cómo murieron ustedes? ¡Mario! 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 ¡Tengo Minion! ¡Tengo Minion!ANDOE HAYNABLAEMAS ¡CUIDAO CON LAS TENES QUE VENES! P Chin TE SIGO ANDRE TE SIGO André A ver... el juego se trata de que tenemos que entrar acá sin morir y sacar cositas como esta por ejemplo Y llevárnoslo para vender Pero como estamos volviendo todos Hoy tenemos un regalo Como estamos volviendo todos Digamos que no lo abrazamos ahora Vale, no lo abriremos Digamos que bueno, no puedo pedir mucho No, me empezaron a morir estos Tengo una idea, André Miráte un rato Voy a abrir esta puerta, miráte un rato Ven piraminando para atrás Ya, cierra la Sigue, sigue Sigue, sigue Que fue, que fue Sigue, sigue, sigue Ya Pues sí, me entró El titán es Pickerman Y te siguen bicho, de verdad Bueno, según yo, no Hay un mod que abre la puerta No, me lo perdí Vale, me quiere, me quiere Ay, yo creo que yo Yo creo que agarraste eso Tu es el botán, lejos de puta Dale click derecho Dale click derecho Ah, esto es loco Muchísimas gracias por la sub El 14 de febrero Que cosa todos vamos a poner la foto De la persona que te gusta en el perfil de nuestro Facebook Sinvergüenza, pasalo de 7 conectados No importa, si no lo conoces, el 14 sabrás Quien muere por ti Mucha diablos Somos Supongo Somos, creo Somos, gente, somos Ojalá que, bueno, Andericra ponga Puto, se murieron Se murieron, güey Nico, ahora con 45 Meses Oye, amigo, hay que hacer una alerta para los 100 Los 100, me dios ¿Cuántos años son 100 meses? De hecho, ya me he hecho Son todos los de Fortnite A la mierda, se ilumino todo A la mierda, ¿cómo se iluminan así, men? Se iluminó todo, ¿qué pasó con la fragmentada? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? No, 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 no ¿El favor? ¡Estoy, estando atrás! ¡Furra del mundo! ¡No, ya lo estando! ¡No, entren! No, no, quita No, ok, sí Vamos, no, tenia para... ¡Crián, no está mucho! ¡No, temo, temo, temo! No, 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 está bueno ¡No, temo, temo! ¡No, temo, temo! ¡No, temo, temo! ¡Yo entra! ¡No, entra! ¡No, entra! ¡No, entra! ¡No, entra! ¡No, entra! ¡No, entra! ¡No entra! ¡Ni entre! Bueno, ya fue yandres ¿Como se lo llevamos bailando? ¿Quién es el canal? ¿Una maripita? ¿Imagina morir? ¿Este esta vivo? Siiii Siiii Ah capaz tiene mi cuerpo ¿Qué opinas de la teoría de la relatividad? No se que es eso Soy yo, yo era un Minion Es una teoría que dice que Relativamente Reunión con subs Con subs Sobre la gravedad de la relatividad Ah bueno, pero se le pedí un lápiz Ya voten para jugar ¿Quién van a votar? Un estupido, voten Yo ya voté hace tiempo Antes que todos ustedes Voten, voten, voten Voten, voten Vale, en verga, somos más muertos que vivos Revolución Vale, vale Hala, salen ahí bien, le dije Tres tier dos Voten, voten ¡Bota una persona! Igual ya les salaban Alán no le ven ok ¡Ahora, mi te arrepentas eso! Uuuu ¡COPIERO! copiame 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 ah ese no se puede copiar creo se llama sol araña ganamos tira la palanca crom la otra palanca vía la vida por que la vida vía la vida por que la vida vamos a vender no vamos a vender no 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 todavía no todavía no no quedó un día quedó un día quedó un día quedó un día no quedó un día quedó un día muchas veces night with muchas gracias hermanos por el cuarto mesecito cuatro meses con el tetón la verdad que sí la verdad que sí con la otra compañía con amigues es lindo este canal lo cambio así ah no no lo cambio pero no bien pero no tiene una camisa está en la palanca reíble no hay planta no hay planta reíble el segundo le doy a la palanca buena buena ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El puto caos! ¡Ah, no voy a tequeros! ¡El más copyright de la historia! ¿Y nuestra moto? ¿Cómo? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Si mi timón a copa Y yo seco a tu boca ¡Casi te lo han tecido! ¡Pero! ¡Bits! Buenas noches, mi amorcito Buenas noches, me dejan, me dejan Buenas noches, estimado Acá hay moscos Eso que me bañé, what the fuck What the fuck Vamos por calma ¿Viste chancho? Vamos a ser personas respetuosas Amamos el mundo Así como paraste la yema Me perdí Sí, porque nací Con mi nacimiento los separé Nooo Nooo Cos Allá ¿Qué es esto? 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 Pones a tu nivel Hola, a ver El Dragon Ya no me acerco a ustedes Está cerrada Está cerrada Está cerrada Hola, ¿qué pasó? ¿Qué confía en ti? ¿Qué confía en ti? No pasa nada No vaya, no vaya Hay una araña Hay una araña ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¿Hay algo ahí? ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Ah! ¡No veo nada! ¿Quién está acá? ¿Qué? ¿Y esa cosa? Ah, eso se puede llevar Ah, no se puede llevar Oh, bebé ¡WTF! ¡Ay! ¡Hay una slime! ¡Hala, bebé! ¡Hala, bebé! ¡Hay una slime! ¡Hay una slime! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Por ahí no? ¿No me han podido llevar nada? ¿Hay algo? Vamos, no sé Nada más, pero... Un slime, ¿eso qué hace? ¡Te mata, te mata, te mata! ¡Te pega! ¡Te mata, te mata! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡El slime me lava, bebé! ¿Qué pasó? ¡Pasó! ¡Pasó! ¿Qué hay que hacer con ella? ¿La abremos? ¡No, no, no, no! ¿No? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se mueve! ¿Qué es? ¡Yo no sé qué hacer! ¡Qué hicieron! ¡Guitaron la luz! ¡Guitaron la luz! ¡No, hombre! ¡Es que se mató! ¡Puta! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡Tayla! 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 ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Un bicho! ¡Cierra, cierra! ¡No! ¡Hacen en el piso! ¡Tu copa! ¡Quién chica! ¡Yo lo llevo! ¡Yo lo llevo! ¡Ahí está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡¿A quién vas a llevar mi cookie? ¡Si yo estoy vivo! ¡Yo estoy ahí, digo! ¡Un poco mal! ¡Oye! ¿Qué pasa? 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 Yo no llevo desde mi coque ¿Cómo han quedado? Ah, ¿sabes que la iluminación en la parte de él? ¿Cómo han quedado? La madre Se elevó ¡Hirmanos vamos! ¿No hay huevos o qué? ¡No hay huevos o qué? ¡No! ¡Entramos! ¡Vamos! ¡Entramos al mismo tiempo todos! ¡Vamos! ¿Por qué no entraste? ¡Ja ja ja! ¡No! Ya 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 me lleven todo aquí ¡Puta madre! ¡Para que no entre! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Ok, no entre, no entre Mejor no entrar Me parece que... Estuviese quemando vivo o algo Ehm... Casi me muero yo, de hecho ¡Vámonos! Oye, este mes sí, sí, vivo, ¿no? ¿Duxo? Este se está haciendo vivo ¿Es Duxo? He bravo, muchachos, estoy vivo ¡Ja ja ja! El roleplay del año Roleplayer del año Lo que acaba de pasar adentro ¡Huevote! Yo ya me voy ya, amigo Yo ya me voy Yo ya me voy ¿No van a entrar por la puerta de emergencia? Ah, sí, no van a entrar por la emergencia Ah, hay puerta de emergencia, es verdad Es verdad, es verdad Es que fui pero me asusté solito, así que por eso Vamo, 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 vamo ¿Te la vi algo? Hola, a ver, la gente está venido ¡Uy! Ni mía, ya robaron algo acá Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vale, vale, aquí llevamos a cabo Al goledito Al goledito Para, tengo tu cuerpo en rojo, eso es malo No, vamos a salir, papitas Hay pura, pura, hay pura mina Hay pura mina Este es un viaje sin retorno, papitas Voy Voy yo primero La chamba Ok, si no regreses ¡Ja! Hay pura mina que regresa aquí, dale, dale, vamos A ver, vamos Gente, ¿me voy a morir? Porque tengo todo el cuerpo rojo Uy, uy Oh Ok, vámonos Bueno No sé si eran los que estaban recién muertos, ¿no? A ver ¿Quién es este? Kiri, Kiri Sí, no mames, acabo de verlos entrar Puta, me lo viejo, ya fue Vámonos Vámonos Nunca era de zona 2 Van a pedir ahora seguramente y nos vamos Tengo Tengo el cuerpo Todo hecho mierda Todo rojo O sea, no sé si hay manera de curarnos Menos mal que no entré No sé qué pasó ahí Murieron todos Dijeron Cuando dijo, hay pura mina, no mentía Creo que explotó algo ¿Cómo subo? ¿Por dónde subo acá la gente? Por la secundaria ¿Qué pasó? Estaba muerto ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué es esto? ¿Es esta entrada, gente? Ah, es la misma entrada Está mal, el más desubicado Por ahí no es ni cagando Y si me tiro acá me moriré Hoy fuera bromas con esta vida que tengo Vale Vale Vámonos Mano ¿Qué pasó? Tú no tienes secundaria Mano ¿Cómo sabes? Uy, uy, cuidado de los bichos Se me tiró un jetpack, me parece Se me acaba de volar A puta, no mueves Se compró un jetpack Se compró un jetpack A ver, voy a jankar ¿Tienes pelear con tu mano? Vale Ahí va Estoy muy bobiado Vámonos Ok Tarin está muerto ¿Cómo sabes? Tarin está muerto ¿Cómo sabes? Eh... Tarin está muerto Tío Eva Eva Está muerta ¿Nos vamos? Vámonos, 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 vámonos Vámonos, dale, 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 dale Vámonos Hora de irnos, gente Ya estoy yo, así que lo demás no importa Eh, 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 eh Eh, eh, eh A la verga le dio Pero aquí, pero aquí no falta Ya estamos todos muertos, ¿no? No sé, creo que faltaba aquí, ¿no? No me digas Le TP, dale TP ¿Quién pide TP? Puta, no van a sacar a mí, ¿para qué cosa fue Michu? Mira, estaba muerto aquí, ¿no? Ah, vale, estaba muerto, estaba muerto No, lo dejamos No, lo dejamos Ah, no mames, estaba ahí Lo abandonamos No, 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 no Venimos, venimos, gente, venimos Apóntale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero hay como que diferentes emotes. Creo que uno de los emotes... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hala! 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 ¡Ay! ¡Hala! 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 No, what the f**k Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ya se murieron ya André se murieron ¿Cómo se mueran tan raro? Sí, aguas, no? Aquí el mechano trae dos Sí, huevos No mames, el André se puso a jugar ahí Es que escuchan esas aguas Vamos, y todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Oh Ay Hola muchachos Ah, bueno, qué difícil ¡Mucho! ¡Mucho! Uy, cuidado con las manos Hola A ver, déjamela poco No, no, voy No, no, no ¿Tiene linterna? Gente, ¿por qué no quitan el generador? Hay una mina, cuidado Eh, pasan cosas No mames No, no, no ¿Qué es eso? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Hey tío No te wagon ¡Uy! ¡No, vas, no! No, no, no No, 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 no Mira es un amigo Salúdalo Voy a comentar mi ilusión Ella esta llamando a O Luz Ella esta llamando a O Luz Mira porпita Vegan Tendium No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah si, torreta, no vamos ¡Votaron, votaron! ¡Votaron, votaron, votaron! ¡Lleve, lleve! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Lleven a votar a la nave! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡No, cabrón! ¡En una hora se van! ¡Para que la nave se vaya! ¡A la verga! ¡Corran, cabrón! ¡Corran, cabrón! ¡Corran, cabrón! ¡No se tiren, estúpidos! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¡Ah! ¡20 minutos, 20 minutos! ¡Quién se murió! ¡No! ¡Lo rescato, lo rescato! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Lo lamento, muchachos! ¡No, no! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¿Escuchamos bien, güey? ¡Sí, sí te escuchas! Escuchamos Voy a encontrar a los que votaron y los voy a matar Bien, fue el pelotudo que votó Seguro, 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 seguro Seguro fue el pelotudo que votó Seguro fue el pelotudo que votó, güey ¡Ya, ya, ya! ¡Muchachos! 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 ¡Felicidades, Shinji! ¡Cuid algún churro! ¿y tú no escuchas? ¡A ver, así, 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 así! ¿La pasa nada de Natalarl? ¡Que veamos! ¡De más de 100%! ¡L schaffen desde 2017! ¡Muchachos, Shinji! no, 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 no. Ven, 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 ven. ¡Qué es eso?! Ustedes se mueran. ¿Quién se murió? ¡Los trajeron a tres trajeros! ¿Por qué? ¡¿Ustedes se murieron?! ¡No, no, no! Espera, ¿qué? ¿De dónde trajeron esta? ¡Mucho! ¡Mucho! Oigan, ¿de qué te has traído? ¡Mucho! 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 Que mierda pasó, oigan, que mierda pasó Que mierda pasó, que mierda Vamos, te la vas a hacer Es surreal esto, en serio Que es surreal Y se ríe así No hablen No hablen, no hablen No bailes, escuches también Pfff Hola, hola, hola No vamos a embuía, no vamos a embuía Porque se va a morir el que estaba abajo No viene, no viene No viene, no viene No viene, no viene No, madre No empuja, no empuja Se mata, se mata Si es por allá Vamos a ver si como regresamos después No sé, no creo que sea por ahí Me fui solo, chavales Uy, pues nunca he ido, si es por ahí Y como se regresa después A la mierda, no mames Me fui de ahí, huevo Para, pero si me muteo, ya no cuenta, no? Si hablo y me muteo Voy a ir, me voy, me llevo la nave Te imaginas Hoy una, una linterna What? Bueno, me voy, me voy, me voy Puta, quien es este man? Puta, quien es este man? VEGALANDO! Ahí está, ahí está, ahí está Está la mierda Está cagadísimo No va, pisa la mierda Ni siquiera hablé, no saltaba El imbécil, por qué saltaba Estamos hablando, pero estaba lejos A la mierda Estaba lejos, no tiene sentido De hecho? Está mal A ver Entra, no va A ver Jajaja A la izquierda, no? Cuidado con los... A la shit A ver Ellos si llegaron, huevo Ademas es difícil este mapa Ya va Ya va a haber llegado desde Traejar, mamá Ya ¿Quién nos mata? Un perro de esos incendios O sea, no es perro, perro Pero pues es más o menos perro ¿Qué es? Literalmente me iba a atacar a mí Pero salí corriendo Ay, muy muy Ay, vente Ok, vamos a ver Tengo un cartel, tengo un cartel Le voy a pegar Vengan Distráiganlo Yo le pego Si, si, si Pégame el perro Si, si, si Pégame el perro No, no No, no Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale 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 Bé Jajaja Masca Pero, si tienen máscara Y no puede hacer más No, fíjame, fíjame Fíjame Está bien Pégale a ese güey o no? Claro Sí, a ese también le puedes pegar, eh Ese es así Aguinalo El bicho desapareció de nuevo Tiene que pegarle un montón Ahí va, ahí va Tiene que pegarle El de la escopeta El de la escopeta No, cabrón Vírales, vírales Vamos a buscar cosas mejor Icono Dale, dale Ahí tienen Volviendo con esto ¿Pasemos que el cabrón pise en la mina? Y a vos, ¿sí? Creo que hay un regalo, va a prender el regalito ¡Cállate otro! ¿Qué pasó? No, esta es la tuya No, no, esa sí es tuya Quedan bastantillos todavía Vale, se pueden llevar todo eso Yo por las dudas voy a botar Ven, lleva la la Que no se une, no lance conmigo Aidenplayer Nueve meses suscritos Qué nervios, muchas gracias mano Nació Fue mi comida, ¿verdad? ¿Dónde está mi comida? Ya caerás No te para matarlo No, no sirio Ah, ya lo dejaron abajo Llevo hace 10 minutos Valiar sigue en stream Aunque tiene que ser un millón de horas creo Oigan, ¿diste de cuenta? Que para donde todos los más están muertos, ¿no? No es verdad Es una pena Es una pena Cuidado, cuidado Pueden entrar Pueden entrar Pueden entrar Pueden entrar Oh por dios hermano Pueden entrar Pueden entrar Bro, la vuelta La vuelta de la nave es la cosa más tensa de todo el mundo Pero vieron, había 9 millones de chingados Estaba lleno, parecía... Yo qué sé Sí, parecía perrera Es que somos un montón Sí, es por la gente ¡No! ¿Es al TP? Se lo comieron ¿Nos vamos o no? Verga No creo que puedan volar No... ¿Salsamictia? Igual ya hicimos la cuota Mira, mira, todos están bien cerrados Sí Buen game ¿Tú estrés? ¿Tú estrés o nada? No, están bailando No, están bailando Bueno, chicos, tenemos que ir a Company No le van a dar la palanca, ¿ok? Sí, eso Ok A ver Para eso hay uno de... No te acerques 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 No, es amigable Es amigable Le puedes girar a Drombesito si quieres Yo creo que... Creo que ellos no llegan a la nave, verdad Buena Vigan, viva Camina Soy la idea de Botana Puta madre Climático, ven Es verdad Ay, no puedo ver si fuego a la gente que está armando uno ¿No? Sí, así Vamos vamos chicos miren que hay objetos alguien murió aquí con cosas vale para las 3 cosas que están llevando y para las 2 que van a llegar a vivo yo creo que no va a rentar los van a matar ahí está no viven eh no me dejen que los menos de los de cuantos me atacan me dejen siguen bailando me dejen me dejen le dije que no me dejaran y me dejen tranquilo no me dejen no me dejen que hacen bailando los cubiotas se me bujeo la camara estupido no puedo ver que se vaya ya no hay nadie vivo se me bujeo la camara no puedo bailar tengo que bailar que tan es piquero no saben como dejar de bailar no saben como dejar de bailar no nato nato ella vamonos palanca tira la palanca cronk la otra palanca esta es la mierda hijo de puta la otra palanca y la otra palanca como cierro que vale que buen día para nuestro maso mierda gente maso 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 ¡Vendamos, vendamos, vendamos, vendamos! Es hora de la cuota, cuota, cuota. Hay una forma más fácil de quitarse el emote y es que presionan la C y dejan el mouse en la mitad. ¡Exactamente! El top-current emote. ¿Dónde hay gente para...? No, no. Si la H no funciona, pues... No, es que la Chabre... ...texto y todo feo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Chicos, aléjense de mi Cookies. Quien esté cerca de ella muere. La pancara de 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 la pancara. Yo ya la he visto todos los días, así que no es nada nuevo para mí. ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¿Qué era la pancara? ¡A la tienda! 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 ¡Jalamos la paladita! ¡Por qué no va! ¡¿Por qué no va? ¡A la tienda! ¡Ahí está, en la tienda! ¡A la tienda! ¡A la tienda! ¡Estamos atrapados, le dieron bien! ¡Vamos, vamos a pegar! ¡Oye, estoy bogeado! ¡A la tienda! ¡Vamos… ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Por la compañía! ¡Por la compañía! ¡No, no, no! ¡P***! ¡No, no! ¡Más rápido no faltó! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡P***! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Se lo llevó con el meñique A ver, lo vamos a hacer una vez Ahí está Hasta que quede solo uno Sigue el siguiente ¡Uno mames! No, denle una vez por turno Si el que muere pierde ¡Me toca! ¡Oh my god! ¡Si me llevo! ¡No hice nada! Se le llevó el razado ¡Ya no pueden poner más cosas! ¡Ok! ¡Le voy a dar a la... ¡Ya no le den! ¡Préjate! ¡Préjate! ¡Pinche aquí! ¡No, blech! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡No! 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 ¡No me llamó a mí! ¡Chico! ¡No se acerquen! ¡No! ¡No! ¡Ebby Cookie! ¡Ebby Cookie! ¡Ebby Cookie! ¡Ebby Cookie! ¡La última! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Ey! ¡Chris Green! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Chico! ¡Por favor! ¡Qué ansiedad! ¡A ver! ¡Quema ahora! ¡Quema ahora! ¡Quema ahora! ¡No! ¡Porque es que no lo están dejando! ¡El conejito! ¡El conejito! ¡Que vaya conejito! ¡Le tienen que picar! ¡Corre conejo! ¡Uy! ¡No lo mató! ¿What the fuck? ¡Va! ¡El siguiente! ¡Que vaya! ¡El siguiente! ¡¿¡Emit다는 mouth?! ¿Por qué no quiere? ¡ değer! ¡Vam! ¡Por fin! ¡Ya deja más cosas, deja más cosas! Vamos a hacer esto Tiktok y vamos a hacer un millenario Uy, como esta vivo este? Ay men Voy a ir así, no me va a ver Pongan cosas, pongan cosas Que le pasa a este? O también Que le esta cagando de risa Por chistos Yo soy un profesional Yo soy un profesional en esto Yo soy un profesional, soy un experto Espérate, dejame ganar un poquito No, 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 espérate No, 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 espérate Bueno, muérete Ay men, espérate Hay más cosas para vender Yo lo engaño, se cree que este muerto Ah, es mio No hay nada para vender No lo va a vender Estas bien we No, no mueres No Yo nunca muero en este juego Siempre vivo Natalan, sígueme, sígueme Yo se donde vas a poder ver Ahí está, ya No le de Ya, ya, ya no hay nada Ahí está recién Ahí ya no hay nada Yo ya me conozco el mapa entero, Duxo No Mucho 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 No se llevo la cosa esta Es que no lo pusieron encima, tiene que poner encima Y cuando le quiero agarrar el pato le doy al botón No, 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 no Agarra el pato, agarra el pato, espérate Sígueme Oye, crees que divertido Vámonos, ya está, vámonos Vani ¿Y papitas? Uy, porque no tiene música No, has visto lo que hay allá abajo Es que estuviera acá ¿Alguien? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, o sea, sí, Mara. ¿Han hecho si te tiras de aquí? ¿Te hablaste de mí? ¿Está bien cagado? ¡Uy, se me ha caído! Güey, ¿por qué baila en mute? ¡Qué feo! ¡Ah, la brilla es por aquí! ¿Y los demás? ¿Se murió? Estamos esperando todos, cabrón. ¡Y me no te olvides que mandé el video! ¡No soy Blaine! ¡No soy Blaine! ¡No maten! ¡Te dejamos pierdo la plata! ¡No, mi linterna! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Digamos! ¡Ganamos! ¡WTF no vamos a morir! ¡No sí que vamos a morir! ¡Internita! ¡Internita! ¡No sentí nada! ¡Internita! ¡Por eso dije que no se muriera! ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te quedan sin cosas! A ver, chicos, a ver, chicos. Dejen ver la... ¿Cómo? Dejen ver la computadora. ¿No? Estoy hablando tímido. Los miles se parecieron también, todos los miles. ¿Tienes pena? ¿No hay mil? A ver. Sí, no hay nada. ¿Te da pena? ¿Te da pena? ¿Te da pena tímido? ¿Por qué no me responde? ¡Ahí estoy muteado! ¡A la vieja! ¡No! 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 Bueno, con esto podemos ver adentro de un lugar antes de... Podemos meter la cabeza en la pared para verlo de adentro. ¡No! Referencia a que estás dentro de mí. ¡No! 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 No! ¡No! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Muy bien, se murió! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Me inseminaste, Pedrito! ¡Me inseminaste! ¡Me inseminaste, Pedrito! ¡Me inseminaste! ¡Qué mierda! Ahí, ahí, ahí... Vamos entre todos, vamos entre todos ¡Suari! ¡Suari! ¡Ay, qué divertido! ¡Suari! ¡Ay, está ahí como ahí, está ahí! ¡Suari! ¡Venga a mí, Suari! ¡Suari! Que mal amaneo, están muy curses de los emuquis Moata rápido Siempre que alguien está al lado de mi cookie se muere Pero que va a morar mucho gateando Ok, mi cookies, escúchame Vamos a ir adelante, ¿vale? Bienvenidos gente de mi estimado Rose B22, bienvenidos, ¿se puede subir así? Así, WTF, puedo subir Más buggeado Bienvenidos gente, estamos jugando un poquito de Letra Comary Con subs, de hecho Con subs Ahí Ya no estamos juntos Ya no Soy el primer estupido que murió, no mames Me metí último Ya dejen los emotes, por favor, un rato Que mi cookies está muerto ¡Pedeto, pedeto! No es para que veas No Ya está perdido Hay uno que entró de chill, what? Ah, no vale, valió verga Vale, tranquila, voy ya, voy ya, voy ya No hay nada, no hay nada, no hay nada Está peligroso, está peligroso, no? No, creo que ya no regresó, creo que ya murió Entra sin miedo, André No sé No hay nada No hay nada El enemigo salio de uno El enemigo salio de uno Hey, vamos, 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 vamos No hay nada El enemigo, lo hay nada El enemigo salio de uno El enemigo salio de uno No, no hay nada No hay nada Espira No puedo meter en el enemigo Me Ya esté mirándolo, yo me voy ¡Chao! Bueno, yo... Gente, yo diría votar. ¡Voten, voten, voten! No me deja votar, voto. Este men está recontra de chill, Michu. Jailene, la más viral, enciende redes con su cuerpazo en bikini. Qué mierda. Michu está de chill. Estorando, creo que de repente se perdió. O le valió para que no se fue. Está muy duro, está muy duro. Uy, guay culo, eh. Deja de pasar si no. Déjalo pasar ella. ¡El Slime! Deje que pase el Slime. El Slime no activa la mina. ¡Puta! Espero que baje. El Slime sí, yo creo que sí. No, no me deja votar. ¿Y ella voté y no sale que voté, WTF? Sí, a mí también. ¿Quiere que votar a ese tipo, por favor? Yo lo veo. Por Funes, a ver, dejen de ver al maniquí por Funes. Hijos de puta, los voy a matar. Alguien está aquí, les está targetiando. ¡Adiós, ¿quieres?! Buena, buena, buena. Genial. Oigan base ustedes. Buenísima. ¿Cómo me mató? Mierda. Hola, mierda. Escuché gritos y un huevo muerto. Vámonos a la otra puerta, vámonos, vámonos a la otra puerta. ¿Qué estás, güey? Sí, sí hay, sí hay. ¿Cómo no? Mierda, son tres. Tú te pensé que se iba a caer al vacío, güey. Yo confío. No, ya no sé. Vamos a esperar a que ese bicho baje y ya, ¿sabes? Y entonces... Ok, sí. ¿Tienes que estar emoteando? Tienes que estar emoteando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero eso porque estoy bien. De verdad le vale verga, ¿no? En el real no tengo enemigos. Hola. Ah, él pidió, compró algo. Pendejo. Pendejo. Por eso no se fue. ¿Qué ha pedido? Jetpack, seguro. Ah, no. ¿Qué ha pedido el mamón? Muchachos. Hay escalera. Hay escalera, muchachos. Vamos con la escalera. Oh. ¿Estiramos? No, es que estaba buscando la otra salida porque la salida principal tiene una sola en... Hola. ¿Qué ha comprado? ¿Qué es eso? No, no, la otra salida. Oiga. ¿Qué cosa? Pero la otra salida, la otra... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, una escalera. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, ¿qué ha puesto? No llega. ¿Eva? No llega. Este no está bien. Ah, lo voy a poner el沒有. No creo que tiene tenbacks, no le voy a poner el centro. Era muy difícil. ¿Así, era? ¡Una polla, hermano! Era muy complicado. Dios, ¿qué ha puesto? ¡Vamos, güey! Maude, va.. ¡Quexa! Está fácil.. ¡¿Quién lo hizo?! ¡Fui yo! No te preocupes, todo está bien, amiga, tranquilo, no pasa nada. ¿Paviso alguien? Yo soy uno de mis amigos, no disfrutas como los disfrutas. ¿Y eso cuánto está? ¡Vamos! Un nombre de forma ahí, la verdad que sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya le puse. ¿Qué están haciendo? ¡Está con huyendo! ¡Aaah! No se puede saltar. ¡No se puede, no se puede! ¡Ah, vale! Quieren subir, ese y yo ya. Por acá, por acá. Por acá, por acá... Esos no se tiraron a un ladijo prácticamente. Sí, podía hacer un porcú. Veá acá, se dió. Y se está pate a poco. ¡Ah, sí, sí! Ahí sí, ahí sí. Májeme, perdón. Sí, mira eso. Una más, una más, una más. ¿Y quién va a subir la escalera? Creo que no pensan en esta mierda. No puedo votar porque está buggeado, que huevada ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, gente? Ni modo humano, no entiendo streamer No entiendo tampoco como modo streamer El real casteo del año Pues sí, no sé, me dio realmente dentro Y bueno, estamos nueve muertos Lo que pasa es que somos un pinche por eso que vale verga Pusieron chipichapa, lo único bueno Ah, ya botaron todo ya El chipichapa Lo único goti Aquí, aquí, tiene que ponerlo para atrás No, ponganlo, ponganlo Aquí está la nave, aquí está la nave No veo nada, no veo nada No veo nada No veo nada No, bota, ya bota No, ahí está la nave Aquí está la nave, aquí está la nave ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? ¿A quién es la nave? Click derecho para buscar, click derecho para buscar Todos busquen Está lindo, güey, acá, güey Oye, pero ¿por qué no me trae el pequeño mapa? La verdad es que con el pequeño mapa la... Ah, la nave que ya llegó Duxo Duxo, dice que... ¡Amigos! ¡Ah, no! ¡Amigos! ¿Esto es el mapa? ¿Lo puede ser real? ¿O sí lo lograron? ¿O sí lo lograron? Perra, ¿no? Así que lo que estaba echado era un perro, güey Oye, ¿sí lograron subir? What the fuck? Sí, 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 pero votaron para que nos vayamos ¡Vámonos, me votaron que no! ¡Vámonos, los sujetes, vámonos! Mira, un patito Mira en camas, para dormir No, no, ya sé Uf, yo no es exacto ¿Ah? ¡Le di yo! No, no, hijo de puta Mira en camas ¡Adiós! ¡Aspas! Todos los que no pudieron... ¡Rubiendo la cadera! 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 ¡Qué puto amellación! ¿En serio? ¡Qué puto amellación! ¡Qué puto amellación! ¡No puedo creer! ¡Ah, no sé, chico! ¡Resta la bocina! ¡Resta la bocina! ¡Resta la bocina! ¡Resta la bocina! ¡Ya, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Siguiente, siguiente! ¡Chapa! ¡Vamos, me lo quitaron! ¡Acompañero, chiquita! ¡Estoy en la barranca! ¡Estoy en la barranca! ¡No, güey! ¡El pato! ¡Estoy en la barranca! ¡La chiquita la quitaron! ¡Eh, vamos, vamos, vamos! ¡Acompañero, necesitas, caballeros! ¡No, que faltan dos días! ¡Qué muerto! ¡En la barranca! ¡Embrado, en la barranca! ¡Sogamos, pecho! ¡Vamos, pecho! ¡Con todos décoordinados! ¡Quién la puso! ¡Quien la puso! ¡Pecho, pecho! ¡Hace mucho que quería, veeeer! ¡Bueno, era mi novia! ¡No sabía! ¡Ese arranca tecno! ¡No la pene es! ¡No! ¡Dale es ese que yo bebé! y ahora son mucho dice no lo perdón no es eso es que son estribes míralos son estribes no como yo que soy creador de contenido audiovisual mediante en vivos mediante ellos son streamers ya la mandaron así el mandado a ver pues adentro a ver que va a la granja de que se tiró ya que va a la granja de que se tiró ya que va a la granja los traijas mientras menos personas tengan alrededor menos tu guapita, tu me caes bien menos guapita, guapita me caes bien oye es por acá? para que alguien vaya primero no cometeré el mismo error ahora no se si hablo ahora salen los perros lo mismo que salió hace un rato hay que ser por acá ah quien eres? hola que te paso? what the fuck? los spinners que mierda a la mierda los spinners a madre me equivoque a la verdad hay escalera aqui a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda baila para que no piense que este es lo mala idea Casi nos besamos, para pero si esta bien peligroso Alguien sabe donde esta la otra entrada y yo no voluntaria a mi puta amigo Que bicho hay, que bicho hay, voy a entrar a ver, voy a entrar a ver Voy a entrar a ver, lo perdimos, lo perdimos, a ver dale Bueno, hay que hacer un funeral a Duxo, yo junto al Kulian Es que le escucho al bicho, le escucho ¿Duxo vivió? estaba muerto ¿En Televista? No, yo me escapé de pura suerte WTF, este me salio bailando de chill, había Duxo muerto ahí Yo tengo que bailar, porque si no te bailaba, no cae la chica ¡La merga! ¿Michu esta vivo? ¿Michu? Se me dio a buscarte, se me dio a buscarte Ok, 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 yo, bueno, no entraré a buscarlo, pero... No, no, me voy, me voy, adiós A ver Esta broma, adiós ¿Michu nunca más salió? Lo voy a buscar, él entra por mí El área de él mismo Ya él entra, vamos a ver Que mierda Hola Escucho Gany, está que se caga por acá ¿Qué pasó con Kris? A ver No miau ¿Hay cosas de aquí? No miau cuéntanos Un poco ¡Tienes un arma, no! No, no se supe, no Tienes un arma, ¿vo? Tienes una pistola No, pero podemos ir juntos Vámonos Escucho araña Vale, vamos por acá, por acá Uy, carajo, que susto Está en la escalera Cuchas, muere, cuchas, muere Cómo nos vamos ahora, cómo nos vamos No sé Hay que dejar de mirarlo Acá hay una mina, cuidado, hay una mina Hay dos, hay dos Acá hay mina, cuidado Hay dos, hay dos Chicos, ¿sabes esto? Sí, hay una mina ahí Para hacer parkour, ¿no? Sí, acá Chicos, ¿dónde están? Aquí ¿Darick? ¿Darick? No veo nada Papito, ¿también? Sí, con clic derecho Con clic derecho Pueden ir escaneando y ver la zona Ah, ¿qué trae hija? Sí, sí, sí Cuidado con la mina, cuidado con la mina ¡Papitas! ¿Qué pasó? ¿Papitas? ¿Estás bien? Clic derecho y ves las vigas Hay dos maniquíes ¿Me escuchan o no? Sí, sí, te escuchamos Te lo prometemos Ah, bueno Ustedes vigilen Recoge un código nomás Yo los miro Te acata a nosotros Para poder ver Espera, voy a recoger la papita Voy a recoger a papitas Espera, no veo que hay detrás mío Porque si volteo me van a matar Es que hay una puerta Es que alguien nos cerró Una persona Cam, mira Cam, Cam Mira a nosotros Ábrame Espera, espera No puedo subir ¿Cómo subo? No, me muero No, no, no Tranquila papita ¡Corre papita, corre! ¡Corre papitas! ¡Corre papitas! ¡Por dónde, por dónde! ¡Por acá, por acá! Pon clic derecho, clic derecho, clic derecho Clic derecho Clic derecho y ves que mucha mucho Clic derecho para ir viendo la viga Sí, clic derecho para ir viendo la viga Sí, clic derecho para ir viendo la viga Listo Cuidado con esa mina Eh, deja pasar Acá hay un huevo de cosas, eh Acá hay mira, acá hay mira Cuidado a la derecha Y acá hay cositas ¡Ay la verga! Hay un bicho muerto Oh Lo maté yo Ah no, es Michu Hay Michu No, ¿cómo va a ser Michu? O sea, sí es Michu Pero también hay un bicho acá Oh Dios, Michu dice Ah, verdad Michu Michu murió peleando entonces ¡Qué grande! ¡Ay, muchas madres! Entraron, entraron Uy, llegaron Veanlo, veanlo Quiero ver si hay algo acá No hay nada más creo Porque ya es Kanié Pero... ¿Cómo hacemos entonces? Atrás, atrás Soy el... El varón acá Tengo que ir primero ¡Quítese! Vaya, va, corre, corre Yo lo veo, yo lo veo 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 Corre, 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 corre ¡Puta el slime! ¡Uy! Hay que rodear al slime Concha, su madre El slime Ok, no pasa nada Cuidado, cuidado, papita Sí está el slime Ok, ok, ok Pónganse detrás mío Me ha cagado Uy, tengo que caminar ¡No, no, 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 no! No le veo Ni que fuera Enderman Péganse acá donde estoy yo A la izquierda Cosa que el slime viene para esta parte de acá Sin dejar de ver Y nos vamos para la... No mami, ya nos caerá Y nos vamos como para la derecha Avancen, avancen, avancen A ver quién está siguiendo el slime Vale, vale, vamos No dejen de ver, no dejen de ver ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Dimos pinga! ¡Dimos pinga! ¡Tres! Esto es una buena arma, esto es una buena arma No, no, ya, porque voy a poner el natural Esto ya está aburrido, vamos, vamos Dios mío, hay que tener cuidado ¿La llevo yo? ¿La llevo yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bocina? ¡Me voy del copi! Ah, la bocina, la bocina Buena madre No se le va a hacer a nadie ¡Boco hombre! ¿Murió Papita Slides? Sí, 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 también murió, murió, murió en el hotel Estamos ahí, todos murió Habían dos huevones, un alive y un estúpido que viene disparando Más salados ¡Chicos! No, 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 tú dijiste que tú solo subías ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Volví, volví, volví! ¿Qué tanto muerto? ¡Y así te hace llamar hombre! ¿Qué tanto viva de Carolin? ¿Qué tanto viva de Carolin? ¡Están muerta? Están todos retiando, ya no quedan ahí Vamonos 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 ya, queda una pero ya ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¡Más mierda! ¡Quedan dos! Vamos, vamos, vamos Más cabrón, estaba llevando cosas Ven, sígueme ¡No! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Más cabrón! Merecido, la verdad merecido ¡Era el clip que me iba a ver el título del video! ¡Qué mierda pasó! ¡Más cabrón! Queda uno y se quedaban 30 con cosas todavía ¡Jairo! Bienvenido hermano Jairo por Dr. Gómez Y ese de Saúl, hermano, mañana me acaba mi sub Fue bonito ser de blanco Bueno, a regresar a hacer un marrón te mando un saludo Pero como, si te acabas de suscribirte te queda un mes, ¿no? O loco yo O estoy loco yo ¡Más cabrón! ¡Más cabrón! ¡Más cabrón! ¡Más cabrón! ¡253! ¡Más cabrón! ¡Más cabrón! ¡Más cabrón! ¡Más cabrón! ¡Sígueme! 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 Dejen degette ¡Ch 145! ¡Los vamos! Ok, visión, consigan toda la basura que puedan Toda ¡Vamos, vaymos, vayensos! сделó hecho tus botellas sells Veanlos 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 ¡Como salimos! No dejen de vea Alguien lo ve. ¡¡¡MOMEN!! Es que estaba mirando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo ser falsa! ¡No podes ser falsa! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Y macha! Gente, voy a recoger mi comida. Me acabo de correr que tengo aquí. ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Bajalo con mi tía, ya. Ahí va, ahí vengo, ahí vengo. Ah, hay una araña. Enfrente. Ah, bueno, vamos sin miedo. Ven, ahí va, te voy a hacer un tutorial. Va, vamos. Basta, apito, apito no pasó nada. No, apito, apito, apito. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Buen tío, buen tío, buen tío. Hasta ahí va un tutorial. ¿Quién tiene la escalera? Hay otra entrada, ¿no? Se supone. ¿Tiene la escalera? No, bruh. Ok, plan B, mira, tutorial parte 2, hay que subirnos a una baranda, ok? Quitáse la baranda ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos jodidos! ¡No! ¡Estamos jodidos! ¡Estás seguro de tomarme! ¡Está bien aquí también, amigo! ¡Sálpe la baranda, salpe la baranda! ¡No me hagas! 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 ¡¿Qué mierda?! ¿Cómo están, bonitos? Hay cosas por aquí? ¡¿Por qué se van?! ¡¿Quién se van?! ¡A la mierda! ¡Hola, adotado! ¡Forge Kendo! ¡Miren cómo está Kendo! Kendo esta muertisimo Kendo esta en la mierda Kendo hermano Hala Es pro player Es pro player Vamos a llevarnos esto Estan todos muertos Llevate el cadáver Llevate el cadáver Estan todos muertos Que insano Quince alubre Ya se nos quedan cuatro botes Hay cadáveres Hijo de perra Hablando de titan Hablando de titan ¿El titan es Fikerman? Ese peine que se carga Domi Hablando de titan Como esta todo por alla abajo Pero seguimos vivos Oye suarin Has pasado mas pepeando que jugando Se puede mutear Para pepear Estamos hablando entre nosotros Si no te gusta te puedes salir Si no te gusta te puedes salir Si no te gusta puedes estar vivo Oye ¿Cuál es el canal de Twitch de Catolin? Vivo Ese es increíble Ah André Chicos ¿Cuál es el canal de Twitch de Catolin? No se hermano Ella te la quiere ligar tu amiga? ¿Espendió muy junto? No se me gusta Ese es un canal de Twitch de Catolin No te vas a comprar. No te vi una ¿Y por qué tienes sedia deверr? No te vas a comprar elyn ¿Pero no te vas a comprar eliner? No te vas a comprar el dinero No te vas a encontrar Viene Caro y nos vamos, que venga Caro y nos vamos La próxima compran teleporter para comprarlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si en esta compramos titan y teleporter Vamos a ponernos en la puerta wey, vamos a ponernos en la puerta para cuando venga Caro Dale LV, dale LV Dale LV Abreme, abreme Ahí está ¿Qué hace, Caro? No sé por qué se metió de vuelta ¿Por qué se metió de vuelta? ¿Se metió de vuelta? Se metió de vuelta ¿Qué pasó? Es que me dijeron wey, me dijeron ¿Qué hace? Buena play, buena play Espero que les estén gustando a mis 3 viewers Un abrazo Este juego está frequito todavía Caro murió wey, ya vamos Se murió, se murió, vamos ¡Lo logramos muchachos! ¡La compañía sigue viva! ¿Sí la salvaron? ¡Bien! ¡Bien! ¡La salvaron! ¡Bien! 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 ¡AmPP!! ¡Bien! ¡Anamás llora de impotencia! ¡Anamás llora de impotencia! ¿La siguiente qué? Están 2,000 de dinero ¡Bien! ¡Bien! ¿Tres lombrices o tres? ¿Tres lombrices? No puedo, no puedo. El lombricín. Tenía que comer en Guatemala, hermano. ¡Por Guatemala! ¡Por la compañía, por la compañía! ¡No se muere, no se muere! ¡No se muere, no se muere! ¡No se muere, no se muere! ¿Se mató alguien o no? ¡Me maté el tiro! ¡Véndalo, véndalo! ¡No! ¡Vende, vende, vende! ¡Token, tooken, toke! ¿Todo toque? ¡No, no me dejo! ¡No, ya no la toque! 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 ¡Cuidadito! ¡No, mami la vuelve! ¡No, mami la vuelve! ¡No, mami la vuelve a la verga! ¡Dios mio! ¡Merecidísimo, merecidísimo! A ver, a ver, 7. De a uno, de a uno, de a uno. ¿A poco sí? No solo escuchaba nada. Solo una, solo una. Más de uno, toque, toque. Por uno, por uno, por uno. Ya le di. Ya está, ya está. ¡Estamos haciendo clave! ¡Estamos haciendo clave! ¡La puta madre, joder! Me morí. No, no, no. ¿De verdad? No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Empújalo, empújalo! ¡Empújalo, empújalo! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Ganamos! No, no alcanzamos. ¡Gente! ¡Por razón tenían que me pararan en el borde! ¡Gente! ¡Vamos, aburritos! ¡Mierda! ¡No! ¡Aquí hay más cosas! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hay más cosas! ¡Hay más cosas! Pero ya no spamee, ya no spamee la mierda ¡Ya no vamos a llegar! ¡Estamos coordinados! ¡Pócalo! ¡Pócalo! ¡Está bien! Espérense poquito, espérense. Ahora sí ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, no! ¡La mierda! ¡No, no, no! ¡Ya no quiero acercarme! ¡Ya no quiero acercarme! ¡Ay! ¡No, no! ¡Dista! ¡Dista! ¡Ay, déjete, déjete! ¡Es que ya no hace falta! ¡No nos acercamos! ¡Es que no sé qué le pasa! ¡No sé qué le pasa! ¡No está matando nada más! ¡Ya se enojó, man! ¡Que nada está matando más! ¡Ey! ¡Es que salió a usar el idioma de baila! ¡Ahí creo que se buvió! ¡Ya fueron! ¡Ya no tiene nada! ¡Ey, respeten! ¡Ya sé! ¡A ver, a ver! ¡Ya se buvió! ¡Ya se buvió! ¡Ya se buvió! ¡Ey, se buvió! ¡Ey, se buvió! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya se fueron! ¡Ey, se buvió! 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 ¡Ey! ¡Y se buvió, se buvió! no desde para las las personas van en perra ¡Muchas gracias! ¡Los amo! ¡Venta, venta, venta! ¡Adiós! No... ¡Valió verga! ¡No me lo puse! 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 ¡Vamos en una bola de bancos todos! ¡No comprenden! ¡Pone el teleporte! ¡El teleporte! ¡Teleporte! ¿Y ahora? ¡Un último game, bueno. ¡No me lo puse! ¡Adiós! ¡Bocina! ¡No! ¡Forn! ¡Otra! ¡Forn! Pongan bocina! ¡Forn! ¡Ja, ya! ¡No te jodas! ¿Dime? ¡Dime! ¡Muchas gracias! No, a ver, dime. Nos robaron, Tommy. Great, great asset. Tommy, nos robaron, wey, la jugada, wey. Nos jugaron la jugada, wey. ¿Qué es esto? Oye, pero nudo, chico. Nos robaron la jugada, Tommy. Nos robaron la jugada, Tommy. Nos robaron la jugada, Tommy. Nos robaron, Tommy. Iba a ser Nomi, malo serla. No hay días. A ver, el teléfono. No hay días. 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 ¿Qué pasa, Suarin? ¿Qué te dijeron? ¿Acaso nosotros no podemos soñar? ¿Qué le pasa a Suarin? No hay días que yo soy superior. ¡Ah, la mierda! Se le subió la fama a ese tipo. ¡Vamos! Siento que me voy a meter y va a estar de la mierda. ¡A la mierda ya se murió, alguien! ¡No puedo creer! ¡Parkour! ¡Parkour! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es imposible esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay nada acá. ¿Qué anda? El laser no es malo. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Ok, alguien lo acaba de gritar. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Escuché a alguien de la gente medio... Es un callo. ¡Ao! ¡Ya! ¡Eeeeh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Oh! ¡Ala, abrime! Vale. ¿Qué es esto? ¡Pues la voz de una victuadora! ¡Quítos ya! Voy, voy eh, voy eh A ver, a ver, a ver Oh, la perra, si se puede subir ahí, pensé que no Ah, no, es Michu, o no sé, es Dari No hay nada Mierda Es que cierra otra vez esto Lo mío Ah, no, es Chris Green Hola 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 Bueno, no hay nada acá, lodito Lodito Dio vergüenza Dio pena No hay nada, no hay nada No Ok, por acá Papitas, acá no hay nada, papitas No veo, no hay nada, es una pared No hay nada, por favor No hay nada ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué bien? Güey, me salí como si me hubiera visto un muerto Y güey Güey No veo por donde ir ¿Qué hacemos? ¿Para donde vamos? A la verga Ahí cambio Evento de esquizofrenia sale Evento nivel 1 de esquizofrenia Oye de verdad ni nada Afar hay alguien Hola No mames el evento era real No me lo pide No me lo pide 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 ¿Está bien? ¿Qué pasó? Me lo pide Me encontré A ver ¿Qué hay dentro? Me lo pide Me lo pide Me lo pide Me lo pide Ahí me estaba pidiendo ayuda A ver vamos Si si vamos No no voy Se me tiró a dos A ver ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hay que llevarnos esto Hay que llevarnos esto Tienes un cadáver Espera 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lleva primero cosas de uno Y luego las cosas que son full manos Si hay uno negrito No se que hace Vamos vamos Uy pero si me tiró me muero creo Uf 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 Si baja con cuidado Que ando rojo Cuidado a mi caballero de rigoto ¿A quién llevas en brazos? Llevo a Kino creo Creo que es a Kino No mami ¿Qué tiene la cara? No si es a Kino Para que le di click derecho me sale a Kino Papitos Papitos Andere Andere Hay que subir Acá Papitas 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 1 ¡Ven! 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 ¡Dark! 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 ¡Malo hay 3! ¡Ay que es posible! ¡Ven! 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 ¡Se mamó! ¡Ven! ¡No! Pero como quiero nacientes Se metió uno El que no murió El que no murió El que no murió Oh, se salvó Torneos No vienen, voy a buscar a los ¡Ya va a tomar! ¿Va a ver a Lumini, gente? No way No No, wey. Oigan, ¿y la M? ¿Cómo se hace? Sí, ¿no? Chicos, recuerden el TP para que traigan los cadáveres. La micia llegó, me mató y se fuó. Oigan, ¿quién tiene el interrogante? Yo, ¿cómo está bien? Chicos, recuerden el TP. Nadie, nadie. El Doxy no murió en mis ojos. El Doxy no murió en mis ojos. Mira, yo no tengo linterna, pero... Mano, te inseminaron. Creo que así no se dicen. Ese más. A la mierda, nos vamos a morir. Corra, 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 corra. Corra, corra, corra. Corra, corra, corra. Corra los hombres, corra los hombres. Corra, 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 corra. Corra, 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 corra. Primero los valientes. Primero los varones, los pelos de pecho. Espalda de dañador. Y pito de titanio. No, no explota, no explota. No, no explota, no explota. No, no traes, no traes, no traes. No, no traes, no traes. Vamos, muchachos, vamos. Que sí, que sí. Vamos, muchachos, vamos. Primero los valientes, muchachos. El puro valiente aquí. Sí. Yo no iría con la miga. No hay nada, mierda. Mira, 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 imbécil. No, mamen. Puta madre. Siempre muero con la mina de otro huevón. No, 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 no. Se cubrieron los imbéciles. No, madre. ¿Quién te hizo nada? ¿Qué pasó? De verdad. ¿Quién pasó? No, madre. Bueno. Hay otra mina por acá. Bueno, pues ya mataron a los tarados. Vente, venga, venga. Su madre, se ponen un huevo. No, 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 no. Explota, güey, muchachos. Mucho gusto, hermanos. Ay, qué susto, amigos. Bueno, ¿y por qué están bailando? ¿Ya te vas, Stylos? Volvemos. Sí. ¿Ya te vas, Stylos? Un abrazo. Gente, votemos. Seamos culeros, votemos, votemos. Puta, no me dejan. Compañero. Mira, por favor, Carlin. Mira, mira. Adiós, Quincy. Se cubrieron los tarados. Voy en la Zulia, voy en la Zulia. A la verga. Aquí no voten. ¿Aquí dentro? La... Pasa, pasa, pasa. Acá no hay nada. Acá no hay nada. ¿Cómo? ¿Con reales? Sí, acá en reales. Vale, ya da igual reacción. Cuidado. Nominamos a Tiktoker del año. Vámonos a Tiktoker del año. Sí, nominamos a Tiktoker del año. Me voy. Bye. Uy. Uy. Cuidado. Estarón, pasa nada, es así, así, así. No pasa nada, no pasa nada. Es por aquí, por aquí así. ¿Quién con calma? ¿Quién con calma? Vale, pasen, pasen. Oh, hay un bicho, hay un bicho, hay un bicho. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tomé, qué tomé! ¿Qué? ¿Qué pasó? Se cayó, doy uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están vivos todos? Los hermanos se mató, no había nadie. Venga muchachos, venga síguenme los valientes, síguenme los valientes. ¡No siguen, no siguen, no siguen! ¡Ya no siguen, ya no siguen! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡No mames, no mueren! ¡Están siguiendo los valientes! ¡De verdad! Todas esas cosas se empezó a proseguir y salte directo al puto mismo. La cara le parezca siendo sacrificios humanos. ¡Muchachos! 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 ¡Muchachos!" Abiertanos por... por... de arriba wey Tenemos nada para la compañía Hasta el TP, yo no sé usar el TP, me vale verga Ok No puedes... Puedo aventar, es más gracioso Es natalana Si hay TP, no lo has usado No lo has usado No, yo no sé usarlo, nunca he usado eso, perdón No, pues valió verga A ver, hay que... No, no sabe que quieres... ¿Quieres que entremos por los cadáveres? ¡Ay, eso! ¡Vamos a hacer que matar! ¡Oh, mami! Hay un botón que agotó, se le desmurió No, no se puede agarrar No traía nada, me cayó el rayo ¡Sí, sí, sí! ¡Que lo vi! ¡Hola, otra vez! ¡Skip, skip, skip, skip chicos! ¡Para que no se va a matar! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! ¡Skip, skip, skip! ¡Skip, skip, skip! ¡Vámonos! ¡Yo creo que alguien murió por el cuerpo! ¡Se va, se va, se va! ¡No, sí, sí! No le importa, le importa la mierda Es no su guana Ha jugado, ha jugado 20 veces este juego y no lo sabe. ¡Que la nave es todo! ¡Que la nave es todo! ¡Wey! ¿Por qué no sabe going a trepear? ¡Me da ansiedad! ¡Me da ansiedad! ¡Wey! ¡Me da ansiedad! ¿Qué hace? ¡Me sigue bailando! ¡Está bugeado! ¡No va a llegar, no va a llegar! Si llego, si llego Si llego, si llego Más cadáver Mano estas nominado a mejor anal Pucha madre Pero un premio es un premio Solo queda vivo el Literalmente lo único vivo que sea Espero que No la haya cagado y nos haya dejado ¿Qué? 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 ¿Qué cagado? Se re buggeo Dios El puto baile me está estresando Ay Nunca llevo Natalan era hasta el único vivo Natalan El único vivo es Vamos a titan Vamos a titan Vamos a titan Vamos a titan ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Quítense eso ¿Quién es Jesús? Es una bola de luces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Situ benefited Gente Me pica el culo Mother gente 있을 gente Mejora ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Los dejados, muchachos! ¡La compañía va a estar recorriendo! ¡Cuidado, dos minas! ¡Aquí van a tener minas! ¡Acá hay minas! De derecha hay minas, cuidado, cuidado, cuidado No confío en estos huevones Vale, 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 vale Siempre me muero por otro coco pisando minas Así que les pido por favor, les voy a pedir Ahí va, llévate eso ¿Quién es ese gran miedo el que está ahí? Muchacho, el interno, muchacho ¡Cuidado! ¿Quién se tiró? Voy a convertirme un minas en serio Vámonos, vámonos para abajo Alguien está por ahí, ¿Quién es? ¿Quién es? A la mierda, hay un minas en el bar Ven, 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 necesitamos un interno ¿Quién tiene linterna? ¿Quién tiene linterna? ¿Quién tiene linterna? Vale, ¿Quién tiene linterna, linterna, linterna? Dale, dale, salta derecho Vale, vale, vale Lo encerramos Vale, vale 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 ¡Hala! ¡Buena! ¡Ay, caramba! ¡DUÉ! ¡DUÉ! ¡No me, no me! ¡No me, no me! Si mueres, me haré conmigo, muchacho ¡Madre! Puta madre Chico, ¿Quién es este? Tranqui, tranqui Maté a la araña ¡Muérate los ojos! ¡Muérate los ojos! ¡Muérate los ojos! ¡Muérate los ojos! ¡Muérate! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Oh, la verga! ¿Qué le salió? ¿Qué te salió, güey? Buenos días, Oari ¿Cómo te ha ido, amigo? Bienvenido a... ¡Se está vivo! ¡Se está vivo! ¡No la puedo creer! ¡Hala! Amigo ¿Qué le pasa aquí, no? ¿Qué le pasa aquí, no? ¿Qué le pasa aquí? ¿No lo salta aquí en este pueblo, que no? Oye, Carly besando el patro ¡Muérate, no puedo salir! ¡Apostamos que se mueren ahí sobra, estúpido! ¡Cuidado, hermano! ¡Está difícil! ¡Qué le pasa así, le pasa así! ¡Como, ¿por qué es un perro? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Así, así, así, así! ¡What?! ¡De costado, de costado! ¿De dónde salió este perro? Hoy vivieron, what the fuck? Están tratando bailando Ignorame, por favor, porque yo me... No hay nada acá ¿Y qué hicimos? ¿Para qué aquí? ¿Qué pasó? No sé si te quería pasar ¡No mamie, qué pasó?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo vivió? ¡What?! ¡Dale, Karolym! ¡Qué mierda! ¡Miren a Kendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, Dios mío! ¡Puta, Dios mío! ¡Puta! ¡Lo enfriaron! ¡Mote, mote, mote! ¡Ya perdieron, igual! No pude tepearte a quien era... ...un vergo de personas ¿Alguien trae llave? Nominado a Mono del Año A la verga A Simio del Año Mano, te dieron A Mejor contenido nudista Junto a una random Te imaginas que haya así Categoría Menos ropa La que tenga menos ropa gana Categoría poca ropa No sé de quién es el cuerpo Va a bajar y se lo van a comer A la verga Carro, sal de ahí ¡Corre! Que jale la palabra y que se vaya ya ¡Se canzo, se canzo, se canso sin estamina! Si se agacha, voy a perder UF ¿Por qué se salvó? ¡Ohhh! 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 ¡Ohhhh! ¡Ohhh! 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 ¿Qué te dais? ¡Ohhh! 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 La Virgen me mataron Me mataron Se abandonaron No te desafiaron Se cayó Se cayó la ley Duxo salvaste la partida Duxo ¡Vamos, compañía! ¡Vamos, compañía! ¡Vamos, compañía! Ya saben que la tengo muchas veces No se entró Ya podemos ir, ya podemos ir ¡Vamos! ¡Vamos, compañía! ¡Vamos, compañía! ¡Vamos, compañía! ¡Vamos, compañía! Vale A ver, guarde En silencio, porque creo que lo están en nuestros sonidos El sonido de nosotros hablando No, es que se buggeó porque Ayer se murió con un emote Es que no puede ser que sea así de agresivo ¡Buguealo! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Otra vez, dale, dale! ¡¡Ferente, dale, 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 dale! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Buguealo! ¡Ya está, ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! dale 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 más 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 venda 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 eeeeeeeeee el pato no el pato no el pato el pato también no wey empujan no me empujan hijos de puta como va a quedar aquí empujan wey dale 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 como corre como corre todo burguado todo burguado todo burguado todo burguado corre como el policial y un hamburguesa la puta de puta la puta de puta eee pidieron cosas ay romperos ¿Otrafa pidieron algo? cosas gratis no hay nada ya lo vi se lo ratiaron se parece mucho a la navidad de mi hogar unos abandonaron no wey por que? por que? por que? el suarin yo estoy comiendo el suarin el suarin por que? los vamos a matar yo estoy afecas en medio porque estoy comiendo matenlos a la verga wey los matamos ya compré una chabel pa matarlos a la verga como? la corrida hay gente que se esta despidiendo ah si? hay gente que esta despidiendo chicos que se despidieron la ultima muchachos la ultima adios adios burros adios 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 adios